Para las personas que realmente son lo que llamo quemadores de glucosa, que viven a base de la última comida que han hecho y en el momento que baja la glucosa y les da un bajón, se marean, se ponen de mal humor, se van a comer al primero que pillen y necesitan comer algo con carbohidrato, como una tortita de arroz o un croissant o lo que sea, un zumo o una fruta, estas personas dependen mucho del carbohidrato. Entonces, para entrar en cetosis, yo aconsejaría llevar un cierto control de esto.